Bueno, vamos a hablar de infecciones del sistema nervioso central, son bastantes, así que voy a tratar solo un poquito más, así, para que tarde nomás una hora y media, dos horas. No, sin chiste. Bueno, empezamos con el sistema nervioso central. Ahora, tenemos que tener en cuenta que son el 1% de las infecciones del organismo. Hay un aumento de incidencia en inmunodeprimidos, muchas veces van a ser particularmente específicas de esos procesos porque se van a asociar a un estado de depresión, de la inmunidad, que va a favorecer la infección de tipo oportunista. Debido a la localización que tienen, pueden generar daños irreversibles, de hecho, por el hecho de que no se pueden regenerar las neuronas perdidas, o en algunos casos la muerte. Es un importante error de las imágenes para el diagnóstico y el control, sobre todo porque las pruebas diagnósticas de tipo invasivo van a ser muy limitadas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bueno, se pondera mucho lo que puedan aportar las imágenes. En cuanto a la etiología, bueno, vamos a tener diferentes etiologías. Entre las bacterianas vamos a tener los agentes causales más frecuentes, son el meningococos, son el meningococos y tuberculosis. Fíjense que me parece que hay un abierto, un micrófono. Entre los virus vamos a tener el virus HIV, que es un importante virus neurotropo, que va a afectar el encéfalo. El virus de herpes simple, el JC y el citogregalovirus. Entre los parásitos, toxoplasma gondi, la tenia solium y las amevas. Entre los hongos, podemos nombrar el criptopocos neoformans, el espergilus, el grupo mucor y el del crinomífero. Todos ellos van a llegar al encéfalo a través de diferentes caminos o diferentes guías. Puede ser por inoculación directa, en pacientes que han sufrido un traumatismo o se les ha sometido a una cirugía, por contiguidad, a través de procesos rinosinusales o otológicos, y por bien matógena, arterial o venosa. Hay que tener en cuenta que es muy importante lo que habíamos hablado, el estado inmunológico del paciente. Porque van a haber algunas infecciones que no se van a presentar en el inmunocompetente, pero que van a actuar como infecciones oportunistas o a través de reactivaciones de una infección pasada, en pacientes que tengan una caída de su inmunidad, particularmente en la forma de linfocito helper o CD4. La calificación topográfica de las infecciones las permite dividir en extraxiales y en intraxiales. Entre las extraxiales tenemos la meningitis, que es la infección extraxial más frecuente. Puede ser biógena, que va a estar dada por el meningococo, el hemófilis influenzale y el hemococo, en el 80% de los casos. Todos en germen descubiertos por las vacunas que se hallan en el Plan Nacional de Vacunación, con lo cual la incidencia ha disminuido de manera importante en los últimos años. Pulsión linfocitaria, de tipo viral o crónica, que va a estar dada por tuberculosis, hongos y bacterias atípicas. Otra forma de infección extraxial es la ventriculitis, los empiemas, extradural, el subdural, que es más frecuente, o mixto, en donde se ven ambas formas. Acá tenemos el graficito, el epidural, que tiene una forma biconvexa lenticular, y el subdural, que es una forma más de media luna, no tan limitado por la dura madre. Y entre las intraxiales vamos a tener la encefalitis, que generalmente es viral, y por virus del herpes simple, y cerebritis y abscesos, que pueden ser bacterianos, parasitarios o fústicos. Los patrones imaginológicos de las infecciones del sistema nervioso central están discriminadas por Aiken en estos tipos, lesiones extraxiales, lesiones con realce de anillo, lesiones de lóbulo temporal, los ganglios de la base y alteraciones de la sustancia blanca. Vamos a ir viendo una a una, empezamos por las lesiones extraxiales, vamos a hablar de la meningitis, que ya habíamos hablado, esa es la tríada clínica característica de la meningitis, y que va a llevar, en la mayoría de los casos, a una hipertensión endocraniana, que también va a ser la que va a generar, en muchos casos, la sintomatología propia de la enfermedad. Estos son los agentes causales, según el grupo etario, como ya les había comentado, muchos de ellos cubiertos por la vacunación que hay actualmente disponible. El papel de las imágenes es limitado, debido a que no tiene una representación imaginológica característica, o frecuente, o, ¿cómo podemos decir?, que sea típica. La vamos a ver en cualquiera de estas formas. Un paciente con meningitis al que le hagamos un estudio de imágenes. Después un estudio normal, un aporte de visualización de las cisternas basales, un edema cerebral difuso, un real semeningio difuso, que se ve en la mitad de los casos, y en el cual es más sensible la resonancia magnética. La forma FLIR también es frecuente en detectar la meningitis, debido a que se produce un exudado rico en proteínas, muy proteináceos, y que va a facilitar la visualización a través del FLIR. Y bueno, las últimas tres en realidad son complicaciones de la meningitis, propiamente dicha, y bueno, también indirectamente nos van a hacer sospechar que existe un proceso de meningitis en el medio que haya producido esas complicaciones. Bien. Dividiendo la meningitis según la forma de aparición, tenemos formas agudas, subagudas y crónicas. En cuanto al realce, si es que existe, como decimos que está presente en el 50% de los casos, la aguda y la subaguda se van a ver realce a nivel de la convexidad. Y en la crónica, que es la más frecuente de la tuberculosis y de los hongos, por ejemplo, va a ser más frecuente verlo a nivel de las cisternas basales. A su vez, recordando anatómicamente la capa que se afecte, cuando se afecta la paquimeninge, que está formada principalmente por la dura madre, vamos a ver un realce más grueso y más continuo que se haya justo por dentro de lo que es el endocráneo. Cuando se afecta la leptomeninge, que está compuesta por la tía madre y la rachnoides, vamos a ver un realce giriforme, más fino, más delgado, y que va a distribuirse a través de todo lo que es la superficie del encéfalo, introduciéndose en los surcos y en las convexidades. Ese es el más frecuente. Bien, entonces vamos a ver. En el primer caso tenemos una tomografía computada, es un corte a nivel de los centros semi-ovales, con contraste, y vemos lo que es el realce fino, delgado, que se introduce a nivel de los surcos, que es una meningitis, una leptomeningitis, precisamente. En la figura B, vemos en una tomografía computada con contraste endovenoso, vemos un realce, particularmente, a nivel de lo que son las cisternas basales, que era, en este caso, una meningitis tuberculosis. Y bueno, en la imagen C, vemos una resonancia magnética, un T1 con contraste, un corte axial, y lo que vemos, que es un poco sutil, vemos, a nivel de los surcos parietales del lado derecho, vemos el realce giriforme que habíamos comentado hoy, que era frecuente, de la leptomeningitis. Bien, esta imagen que sube, es una imagen que muestra que se puede ver como una hiperintensidad, también, algunas veces, la meningitis restringiendo en discusión. Otro caso más, tenemos resonancias magnéticas, en T1 con contraste, y en FLIR, acá abajo, cortes axiales, en donde vemos, en las primeras imágenes, vemos un realce fino, es un poquito difícil de verlo, pero está ahí, a nivel de lo que es las meninges, a nivel de las cisternas basales, en las flechas anaranjadas, acá lo vemos a nivel del tronco del encéfalo, en estas cisternas, que, bueno, se asocia también, a lo que es un realce ependimario, difuso, que son las flechas azules, y en el FLIR, vemos lo que es una hiperintensidad, a nivel de los ventrículos laterales, que representaba un edema subependimario, y también la presencia de un exudado transependimario, esto era una meningitis asociada a una ventriculitis, una ependimitis. Bueno, ahora tenemos resonancias magnéticas, cortes coronales, T1, T1 con contraste, y FLIR, en donde vemos ya un realce más grueso, a nivel de la pan y meninges, que rodea todo lo que son las convexidades, y que a su vez, presenta una hiperintensidad en el FLIR, esto se trataba de una pan y meningitis, en este paciente. Bueno, las complicaciones de la meningitis pueden ser la trombosis vascular, la presencia de infartos, generalmente infartos por vasculitis, por trombosis venosa, o por espasmo, algunas veces los exudados alcanzan los espacios de Virgen-Robin, y generan ahí mismo una vasculitis, que va a generar un infarto, puede generar cerebritis y abscesos, ventriculitis, que es una complicación más frecuente en niños, e hidrocefalia, generalmente comunicante. La hidrocefalia comunicante leve transitoria, es una de las complicaciones más frecuentes, y se debe a exudados purulentos espesos, que pueden generar obstrucción del acueducto silvio, o al aplicarse sobre las granulaciones arachnodidas, limitar lo que es la reabsorción del líquido en su salón arraquídeo. A su vez también pueden generar empiemas. Muchas de estas las vamos a ver en su categoría, así que vamos a ver algunas. Bueno, en este caso vemos resonancias magnéticas, T1 con contraste, en un corte axial. Vemos inicialmente, en la primera, un realce de la meninge al nivel de las cisternas basales, y de las cisternas supracenares, particularmente de las cisternas tiasmáticas. En este caso vemos también realce a nivel de las cisternas silvianas y de la lámina terminal, y asociada a lo que es una dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales. Este era el caso de una meningitis tuberculosa, que tiene predilección por las cisternas basales, y que generaba a su vez un cuadro de grosifario. Bien, ahora vemos cortes de tomografía computada, en donde se observa, particularmente en esta imagen, una hipodensidad en mi encéfalo izquierdo, más evidente a nivel parietoccipital, que al paciente se le realiza una resonancia con una secuencia de difusión, y se ve la restricción a este nivel, era una meningitis que se había asociado a un importante infarto de la zona antes descripta, y lo que se ve en esta imagen es un signo conocido como el signo del cerebelo blanco, o del cerebelo hiperdenso, o el signo reverso, o el reversal sign, que es la presencia de una hiperdensidad a nivel del cerebelo, que se observa en cuadros hipóxicos, esquémicos, que afectan al encéfalo. En muchos casos, asociado de ahogamiento, o hipoxia prolongada, está también descrito a nivel de la... en presencia de meningitis bacterial. Bueno, un diagnóstico que hay que tener en cuenta, un diagnóstico de diferencia importante con la meningitis, es la presencia de carcinomatosis meningia, que en donde vamos a ver un realce tipo nodular, parecido al realce que se observa en las meningitis fúngicas, que bueno, pueden afectar lepto o paquimeninges, como estamos viendo en este caso, que es una resonancia de uno con contraste, y vemos todo este realce a nivel de la convexidad de los lóbulos temporales, y a nivel de la tienda del cerebelo, acá tenemos un coronal, esta carcinomatoria se ve alrededor del 5 al 8% de los pacientes con cáncer, cuando hay diseminación sistémica de la enfermedad, generalmente son más característicos de los adenocarcinomas, se los puede ver en tumores extracerebrales o primarios del sistema nervioso central, entre los primeros cabe destacar el carcinoma de mama, carcinoma broncógeno, melanoma, cánceres del tracto gastrointestinal, leucemias y linfomas, y entre los primarios del sistema nervioso central, el gliboblastoma multiforme y el médulo blastoma. Por último, en el corte coronal de C, de una resonancia entre uno con contraste, se observaba un tumor que decían que era un tumor neuroendocrino, con presencia de realce nodular a nivel de latina del cerebelo, que era coincidente con metástasis carcinomatosis meningica. Bueno, acá vemos dos cortes de tomografía a niveles altos, ya donde se ven los centros semi-ovales, y se ven imágenes nodulares a nivel de la cisura interhemisférica, y que con contraste captaban ávidamente esta sustancia, y era un diagnóstico de carcinomatosis meningica. Bien, bueno, esto es lo que ya les había contado, bueno, ya lo hablamos, y bueno, vamos a pasar a la próxima. Otro diagnóstico diferencial de la meningitis, también es la neurozarkoidosis, y la zarkoidosis es una enfermedad sistémica de origen desconocido, caracterizada por la formación de granulomas no caseficantes en diferentes sectores del organismo, uno de ellos sectores es el encéfalo, y generalmente es poco frecuente que sea de manera aislada en el encéfalo, sino que se produce cuando existen lesiones en otras regiones del organismo. Se ve como una imagen relativamente iso o hipointensa en T2, acá estamos viendo a nivel de las meninges que están cercanas al tronco del encéfalo, con contraste muestra un cierto realce nodular en las imágenes en axial, y en esta imagen de resonancia en coronal en T1, con contraste, se observa también ese realce nodular a nivel de la meninges. Seguimos con patología extraxial, vamos a hablar del empiema extraoral, es la acumulación de material curulento entre lo que es los huesos del cráneo y la dura madre, el origen puede ser por contiguidad o a través de una inoculación directa. Por contiguidad, el 65 o 90% derivan de un proceso otorrinológico, sinusitis, en primer caso, frontal, sobre todo, una mastoiditis, una osteomielitis o una otitis media. Entre la inoculación directa se ven principalmente a traumatismos y cirugías. El agente teológico es el Staphylococcus aureus, tiene una forma lenticular o biconvexa que está dada porque está contenido de un lado por el cráneo y por el otro lado por la dura madre, que es una membrana bastante resistente, y tiene la característica de que pueden cruzar a la línea media a diferencia de los empiemas subdurales que no suelen cruzar la línea media. Las complicaciones que van a tener son estas, que bueno, ahora las vamos a ver. Menigitis, bueno, tanto el empiema es una complicación de la meningitis como viceversa. Los empiemas subdurales también, habíamos dicho lo cual de una forma mixta con ambos tipos, tanto subdural como epidural. Bien. Este es el caso de una paciente gestante de 32 semanas de estación que venía hacia 5 días de un proceso otológico, había tenido una titis media, y bueno, empezó con con cefalea, con fiebre, con cefalea hemicranial, ¿no? De un solo lado, con fiebre, y bueno, le hacen una tomografía, sin contraste, y se ve esta colección líquida, hipodensa, de forma del lado izquierdo, bueno, era un empiema extragrano. Vemos que genera un poquitito de defecto de masa, pero bueno, para el tamaño del empiema no era tan marcado, a diferencia de lo que va a ser el subdural. Bueno, ahora vemos que en este caso un en A, una resonancia magnética, corte axial, con contraste, vemos estas conexiones que presentan realce de su borde quitado por la dura madre, están dados en la convexidad a nivel del margen ventral del glóbulo frontal izquierdo, en el coronal de resonancia magnética, también que uno con contraste, lo que nos permite ver es que atraviesa la línea media, esta es una importante diferenciación con los subdurales, acá tenemos en C y D tenemos difusión y ADC, vemos que esta conexión restringe el pus que tiene el empiema tanto extradural como subdural, de hecho los subdurales tienen mayor restricción, se comporta como el pus de los abscesos, o sea, van a restringir, hay que tener en cuenta que quizá, o tal vez en algunos casos, la sangre que haya en hematomas o subdurales también puede restringir, por lo tanto, es importante, es importante tener en cuenta tanto la clínica del paciente como apoyarnos en otros métodos genológicos como la tomografía computada sin contraste para poder descartar, por ejemplo, un hematoma agudo en donde la sangre se va a hiperverdez. Bueno, habíamos dicho que también se daba ante cirugías, bueno, este era un paciente que había tenido una craniectomía descompresiva y después le hizo la cranioplastía, son dos imágenes de tomografía computada, una es la de la izquierda sin contraste y la de de hechas con contraste, en la sin contraste se sugería una colección líquida pero que hace mucho más evidente en la tomografía con contraste debido al realce que presenta la dura madre que lo está conteniendo internamente y bueno, se asociaba también a un área hipodensa de lo que es el centro semi-oval derecho en unión parieto frontal que bueno, se debía a una cerebritis o una encefalitis sobre añadida o asociada. El empiema sudural es una emergencia médica porque como dijimos al no tener una membrana tan resistente como la dura madre genera compresiones y efecto de masa mucho más importante de lo que es el empiema extradural. Las causas son básicamente similares a las del empiema extradural. Es de destacar la sinusitis frontal y el empiema extradural también. Tiene una forma semilunar, puede atravesar cisuras pero no cruza la línea media, es una diferenciación importante con el empiema extradural. Bueno, estos son los agentes etiológicos según la vía de llegada y bueno, son esos básicamente. Acá tenemos dos cortes de tomografía computada con contraste en donde se ve esta colección hipodensa que no tiene una forma biconvexa o lenticular tampoco tiene una forma semilunar característica pero bueno, era un empiema extradural, un paciente que había sido operado en este caso, en el primer caso, de un meningioma celar y en el segundo caso vemos que se asocia a un cefaloematoma y a la presencia de un área de fractura al nivel de donde aparece el empiema bueno, ahora tenemos cortes de resonancia tenemos un coronal en flair un coronal en t1 con contraste y tenemos en axiales una difusión y una dc en los de arriba se observa un empiema parafalsino y hemitentorial a nivel de derecho que bueno es en flair hiperintenso contenido en t2 también es el hiperintenso y bueno en t1 vemos todo lo que es el regalce de la de la meningia que lo contiene por este lado bien y vemos también que restringe en difusión y en adc que habíamos dicho que bueno que restringía más que los extra orales ahí lo vemos que lo que marca es que no pasa la línea media se queda del lado derecho bien otro empiema subdural una tomografía computada con gadolinio en los cortes coronal y un corte axial un t2 abajo y una difusión lo que se ve en el primero es una colección hipodensa extra axial esta tiene más forma de semiluna se asocia a sí mismo a un regalce leptomeningio que es la flechita verde acá vemos otras colecciones extra axiales subdurales con las flechas naranjas la flecha azul marca un realce también menigio en este lado en t2 como habíamos dicho esta colección es hiper intensa y restringe en difusión lo que marca la flecha roja es que cercano a esa colección secundaria hipointensa que no realza en en t1 con gadolinio hiperintensa en t2 y que restringe en difusión y lo que podía ser o lo que se podía ver era un foco de encefalitis cercano a 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 con himself isquemia por trombosis venosa bueno ahora vamos a pasar a lesiones con realce en anillo y bueno para recordar un poco eran las lesiones con realce en anillo eran todas estas tenía esta anemotecnia que era Magical Doctor para acordarse como se ve hay varias de ellas que entran en la categoría de infecciosas esa diapositiva se la paró Marito y bueno vamos a empezar con algunas de ellas en el primer caso vamos a hablar de cerebritis y obsesor piógeno la puse en el mismo epígrafe la cerebritis no es una lesión con realce en anillo pero la cerebritis va a hacer un paso evolutivo anterior a lo que es la formación de la un absceso piógeno entonces bueno para para definirlo un poco la cerebritis de la inflamación piógena focal del panenquima cerebral puede ser único o múltiple única generalmente por diseminación por continuidad y múltiple cuando es una diseminación por día la hematógena evoluciona la formación de abscesos como habíamos dicho y eso son las manifestaciones que suele presentar existen etapas en evolución de cerebritis y al ir pasando el tiempo hasta formar un absceso que son las etapas de Brit y Enzman que bueno acá están para repasarlos en la tabla con los hallazgos más característicos y en el momento en que se van produciendo bueno en estos casos estamos viendo resonancias magnéticas cortes axiales tenemos un T2 un FLIR y un T1 con contraste abajo difusión y al C lo que vemos en la resonancia en T2 es la presencia de un área a nivel occipital del lado derecho de hiperintensidad no tan 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 definida que también se manifiesta como hiperintensidad en FLIR y como hipointensidad en T1 y que no muestra realce a la difusión mostraba restricción en forma de hiperintensidad hipointensidad en ADC y bueno se trataba de un foco de encefalitis o encerebritis a este nivel esto después va a ir evolucionando hasta generar una un área de necrosis y va a generar el absceso en este caso bueno vemos ya un absceso formado este con que se manifiesta en estas tomografías con contraste un área de contenido líquido con una pared que realza ávidamente con el contraste la presencia de edema vasogénico lo asociado importante edema y efecto de masa miren como está torciendo como lo que es la línea media y bueno se asociaba también a afección de la calota y a abscesos subperiódicos vemos ahí como está afectada la calota y los abscesos subperiódicos y bueno acá en el volume rendering tenemos también esa afectación más frecuente que se produzcan abscesos tuberculosos que son más agresivos bueno les parece que cortemos y después hago de en el p ". o o